Energía eólica Este claramente está pensado para ser de los primeros Lo que pasa es que yo me lo he saltado Como el puto amo que soy Y aquí cuidado porque si uso este arma Es bastante posible Que me cargue la tabla Que ya me pasó Y gracias no gracias 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 Este no tiene suficiente potencia Necesito los dos Gracias 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 ¿Y esto por qué no despega tío? A ver Necesita un tercero Pues anda que no necesita cosas Joder A ver Este por aquí Y vamos a meterle este otro por aquí Y si no pues ya Lo único que se me ocurre Es tener que ir a por el primero El primer ventilador Que tuvimos Al principio Vale Vale Menos mal Tío